Hola aquí otro vídeo de juego gratis en traducción aquí estamos con ángel teus el más insano que volvimos a jugar después dos años digo años hoy vamos a enseñar cómo matar insanos en manera más pro player comencemos ya cae ahora toca recoger armas ufff un francotirador hoy amanece insano aquí se están balanceando a mi tío iré a matarlos manera más que deja de todo ya después nos fuimos a la mamalona de todo free y nos fuimos a peat por de seguro va a haber un verbo gente y algo que me doy cuenta que son bots de seguro y si lo puso modo clásico y no modo clasificatoria baja bueno ahora llega el momento épico más chida de mi vida vida de todo insanos bueno estos momentos me hablaron de comer y pues no me quedaba mucho tiempo para jugar y dije pi 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 que pensaban que se terminó el vídeo aún falta más no tanto pero es trabajo honesto a la mamá la mamá i don't know what you want let's have a bit of fun till i downfall my love if you feel like i do right now don't say you're on the run to the other side Primero, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!